¡Suscríbete al canal! 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 Ami, Ami, perdóname, Ami, de verdad No quiero hacer el propósito, no es mi culpa ¿Sí? Generalmente todos Amy, no Ami, pero bueno Ami, sí tenemos gente fanservice Pero aún hay cosas con más fanservice En este top, muchas mejores cosas Y muchas mejores waifus, incluyendo Milf, sí, tenemos Milf dentro de este top Y dos Y dos Milf Ok, continuemos Puesto número 6, en el puesto número 6 tenemos A Ofuchi Himari, que debutó En Digimon World, Next Order, el 17 de marzo De 2016 Pueden mirar los pantalones que tiene, no, perdón Los mini shorts, super mini shorts Que tiene Prácticamente rojo interior Sí, de verdad Pero bueno, si no te gusta la gente aria Eso es racista, es machista Es absolutamente todo ya, ¿verdad? Sí, claro, claro Y tiene pelo estilo Neko Kawai Algo que decir de Sí, de verdad, algo que decir de Himari No, bueno, me parece un personaje Es el que me va y me viene O sea, nunca Me presté atención a detallar mucho Su diseño hasta hoy Y me parece normal Aunque no te niego que esos mini shorts No me cuadran A mí sí me cuadran De muchas maneras Yo sé que a ti te cuadran Imbécil Mari, no me insultes Me duele esa vez Yo tengo sentimiento Pero negro, tú eres el único enfermo aquí ¿El único? ¿Quién quiere hacer un top de jugando? Bueno, por eso digo Yo también quiero que la gente entienda Que soy una enferma también Ah, ¿ves? Igual que tú, pero también Ven, Mari, yo nos entendemos al final Puesto número 5 En el puesto número 5 En la mitad de este top Ya tenemos a Mikagura Mirei La cual es La No es una MILF como tal Pero ya es una pseudo MILF Es la típica tipa seria Que tiene un busto bastante grande Y debutó el 17 de marzo Perdón, perdón, perdón El 17 de marzo no, me confundí El 19 de julio del 2012 En Dishmon World Rage Ties Podría ser simplemente Rage Ties Porque estoy repitiendo fechas a cada rato Pero bueno Mari, ¿y opiniones de Mikagura Mirei? Que... Best waifu ever Best waifu ever Ah, es tu waifu favorita Ah, no Pero... Me cae bien Entiendo, entiendo ¿Tu waifu favorita está en el top? ¿Ya la pasamos? Ah, no De hecho, ahora que caigo Sí, creo que es Mirei Porque Sayo me cae bien Pero normal Creo que Mikagura Sí sería mi waifu En definitiva Ya sabes qué tipo de chicas Negro, ¿qué me estás haciendo, negro? No Ya sabes qué tipo de chicas Le gustan a Mari Así que Tíñense el pelo de Violeta Pónganse gafas Sean súper serias Y tengan pechos voluptuosos Bastante voluptuosos Vale Ahora estás dando a relucir Y mi gusto es lésbico Claro Ese era el macabro objetivo Ese era el macabro objetivo Detrás de este video Bueno Bueno Bueno, espero que tengas en cuenta Que voy a tratar No sé si lo logré Pero voy a tratar De hacer lo mismo En aquel top de Hoodband No vas a conseguirlo Y si lo conseguís No, yo sé No, yo sé que no Va a ser a mucha honra Sabelo Y con eso me refiero Que va a ser lo más incómodo Para vos posible Pero en fin Hijo de puta Sí De la mejor manera Pasamos al siguiente puesto Puesto número 4 En el puesto número 4 Tenemos a Kishibe Rie Debutó el 12 de marzo de 2015 En Digimon Story Cyber Club Esta tipa Es una enferma Es una enferma Pero es la MILF Es una MILF verdadera Kishibe Rie Habla de sexo cada rato En serio Habla de sexo cada rato En el juego Da referencias sexuales Todo el tiempo Y literalmente parece Lo cual es perturbador Literalmente parece Que se quiere tirar a Yuko La cual es subprotegida O sea Es como su supuestamente Madre adoptiva O algo por el estilo La que se hace Negro Se la quiere violar Se lo dice cada rato Pero ¿sabes qué? Hay algo más por tomar Con respecto a esto Kishibe Rie Spoiler de ese momento De Saber Loot Es Lord Nightmon Así que Lord Nightmon Es un tipo que le gusta Hablar de cosas sexuales Y le gusta tirarse de gente Lo cual es irónico Teniendo en cuenta Que el tipo se la tiraba Y que era hermoso En Digimon Frontier Pero eso es otro tema Así que nada Es otro Lord Nightmon Solamente porque Kishibe Rie Es una calentona de mierda Es una MILF Tiene pelo verde Lo cual es una punta Mentira Como dije Es una calentona de mierda Llena una ropa Tiene un busto voluptuoso Y la tipa Tiene la onda de Estoy re buena Y me tira a todo el mundo Entra en este top Y impuestos tan altos Lo cual Eso de que Tiene pinta de que Tía re buena Y que me los tira a todos En realidad Es verdad Si Me encanta Uno de sus diálogos en el juego Cuando hablaba con Yuko Es Yo a tu edad Y se empieza a reír Y se empieza Aparece que estuviera gimiendo O teniendo orgasmos En el momento Buen personaje Buen, buen personaje Lo amé Si Muy bueno Siguiente Puesto Puesto número 3 En el puesto número 3 Tenemos a la última MILF Del top Que es Kuremi Kyoko La cual le gustó El 12 de marzo 2015 Por supuesto Y Shumura Story Cyber Sleuk El juego con más fanservice Por todos lados Y mejor historia Por cierto Y bueno Obviamente Kuremi Kyoko Tiene escote total Escote definitivo Definitivo Literalmente parece Que se Tenga en ropa Mode on Claro Literalmente parece Que se vistiera con Arapos Y yo lo amo Lo amo Lo amo Lo amo Es que No es por nada Pero pareciera que estuviera Con ropa interior Por eso mismo Lo amo Kuremi Alfamón Dame duro Por atrás Te dejo Negro Negro Por favor Ya Deja Violame Negro Pero Mari No te vayas Negro No te quiero perder Por favor Cálmate Pero bueno ¿Alguna opinión Sobre la última MILF Del top? Sigo pensando Que me cae bien Aparte de que Alfamón Obviamente Que me cae bien Su personalidad Del hecho de que Se quiera violar A Takumi Y que me recuerda A Kyoku Kirigiri De Danganronpa Todo definitivo ¿No? Todo definitivo Pero ya Definitivo Pasamos al siguiente Puesto número 2 En el puesto número 2 Tenemos a Shiramine Nokia Que debutó En 12 de marzo 2015 En Digimon Stories A ver el loot Obviamente Aunque ya Bueno es bastante obvio Porque Nokia Tiene este puesto Acá tenemos la cara Del fanservice Total Eh Lo que dice de Nokia Es la típica Colegiada Literal En su personalidad Normalmente es una tonta Se le ve la ropa interior Literal Se le ve la ropa Se le ven los putos hilos De su ropa interior O sea En serio se le ven Tiene el ombligo marcado De hecho parece que anda En pijama Y Hay algo que decir Lo cual No es de Dios Eso no es de Dios Pero somos de Dios Mari Hay que agradecer Que Nokia exista Elevó las ventas Del juego Claro Lo único que elevó Las ventas del juego Fue Nokia Épico Exacto Y es por eso Que Nokia Es No Mejor dicho Es por esto Que Digimon Es mejor que Pokémon ¿Dónde viste Semejante personaje? ¿Dónde? En Pokémon no existen Estos personajes No existen Bueno En el manga Pokésuper Sí Quizás ahí Pero no En los juegos canon Así que por eso No que está tan arriba ¿A quién le importa Si tiene un alfam Perdón Un alfam Uno megamono No 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 Mentira Cuatro buenas razones Para estar acá Aparte de sus dos pechotes Pero no son tan grandes ¿Cuáles son las otras dos? Pari Mira su ombligo Tengo fetiches Por esas cosas Y la cuarta Sus muslos Ok Ya entendí que tiene un fetiche Que no quería saber ¿Y cuál es el cuarto? Sus muslos Soy un degenerado Soy un degenerado De mierda No soy machista Por favor No me maten No 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 Que quieren Engañar La Internet está loca En estos tiempos Pervertido Van a querer Que internet Y que Tú también Estás Loco Van a querer Cortarme Al Drashy Junior De abajo Y nadie Quiere eso ¿Qué? Nadie Quiere eso ¿Qué? Pasemos al siguiente puesto Por favor Pasemos al siguiente puesto Puesto número uno Tenemos a Shinomiya Rina Que debutó El 27 de junio De 2013 En Digimon World Redigitized Enco Bueno Esto también Tiene muy buenas Razones Para estar En este lugar No Es que estar Porque es la Waifu Original Es la Waifu Definitiva O sea Es la primera Waifu Fanservice Total O sea Akiho Si Akiho Tenía su Fanservice Podemos notarlo Pero dentro De todo Era normal Minei Bueno Minei Tenía pechos Grandes Pero de vuelta Su ropa Era normal Pero no 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 Rina Rina Directamente No tiene Ni siquiera Una puta Escusa Por ejemplo Akiho Estaba en su cuarto Cuando pasó Todo esto En la introducción Del juego O sea Que tenía sentido Que estuviera Con esa ropa Tipo pijama Porque si Estás en tu casa Sola Andás con ropa Floja O sea O no Mari es verdad Bueno Exacto O sea Yo también ando Semidesnudo Cuando estoy en mi casa ¿Qué? Esos detalles No se ha dicho No, no, no Mentira No se crean Mari es la que anda Semidesnuda Como está en su casa Bueno Como decía Si huevo O sea La tipa literalmente Anda con Un bikini Deportivo O sea Deportivo Porque anda en bicicleta ¿Vieron los mini shorts Que tiene? O sea ¿Lo notaron? Y supuestamente Ciclista O sea Que sale así a la calle Literal Sale así a la calle O sea Bueno No por nada Tiene sus google ¿Verdad? Claro Así que Por esto Y porque Rina Es genial Y es una estúpida parte Y como dije Genial Entra en el puesto Número uno De la web Favorita Recuerde Se olvidó de decir Que tiene All force Bidramo Pero lo tuvo Y es un Russian light Pero eso es secundario En sus características Como dicen Es la waifu Número uno del toro Recuerden que ese tope Es totalmente subjetivo Así que si ustedes Tienen otros waifus Pueden dejarla abajo En los comentarios Como siempre Con sus comentarios Enfermos Y que demuestran Que son unos pajeros Mentales Y físicos Y de muchas cosas Que Bueno Que son pajeros Al fin y al cabo ¿Verdad Mari? Tú también eres un pajero Bueno Pero como yo siempre lo digo Yo siempre lo admito Claro A mucho No como Vos creas Es la delicada Enferma Ah si claro Soy la delicada Y yo soy la primerita Que está diciendo Que quiere hacer un top De guzmangos Pero tardaste Tardaste dos tops En decirlo Dos tops Eso es demasiado Tardé dos tops Pero negro No quedó bastante claro Que soy una enferma mental Con lo que dije De Luzmong No lo suficiente Tienes que decirlo más La gente lo pide Lo reclama Ya me quedó bastante claro Después de que me hicieron Esa imagen con Yostimón Que parte de que no me gusta Yostimón No entendieron Simplemente me parece Que el fucking collector Hace mucho concepto No me mientas No puedes mentirme a mi Pero en fin Como siempre abajo En el canal de comentarios Pueden dejar ideas O sugerencias que tengan Para futuros videos Y tal Con o sin Mari Mejor con Mari Así la jodo Y ustedes se divierten Y yo me divierto Y todos ganamos Vale pelotudo Yo te quiero Mari Vení dame un abrazo Vení Andate a la concha de tu madre Mari vení Yo sé que quieres Un abrazo virtual Vení dame Andate a la concha de tu madre Y termina el video Se hace la difícil Pero después en privado Acepta créanme ¿Qué? Como dije créanme En fin Dejando de lado Que estoy jodiendo a Mari Que obviamente Esté hablando en serio Tranquila Tranquilos todos No hagan comentarios raros Jodiendo después Porque nada Lo van a hacer Jeeps Jeeps Quiero un fanart de esto Quiero un fanart de esto No No Quiero un fanart de esto No por favor Si estás viendo esto Vale Hacé un fanart En fin Ahora sí No vale No lo hago Abajo en la descripción De este video Están los links A nuestras redes sociales Páginas de Facebook Y tal Si te gustó este video No hace falta que le des me gusta Dale me gusta si querés Y si no no se lo des No se pasa nada O si tenés mucha vagancia Como yo cuando veo videos No lo des tampoco me gusta No pasa nada Tranquilo Si no te gustó Y sos una Una tipa feminista Que está en contra de todo A pesar de que este video Sabe simplemente para detener Y simplemente con personajes ficticios Que no son reales No importa Puedes dejar tu dislike Y comentar que soy machista Ahí redundaste ¿Qué? Redundé No importa ¿Qué redundaste? Siempre redundo Soy yo Si no redundara No sería yo mismo En fin Ahora sí Yo soy Drash Y yo soy Megu Y nos vemos en el próximo video De Revolver Top de Juzgandos Adiós Como sea Adiós ¡Gracias!